Nada más empezar a hablar y Casemiro se iba en llanto de la emoción en su despedida de club de sus amores. El Real Madrid despidió a uno de los históricos del club que ha dado tantas alegrías a la afición. El brasileño tuvo su acto de despedida con el Real Madrid y desveló varios detalles de su adiós. El primero y muy importante es sin duda cuando tomó la decisión de marcharse y Casemiro dejó claro que esta decisión vino incluso antes del mismo mercado de fichajes. Con la decisión tomada y las noticias de la prensa, sus propios compañeros estaban con incertidumbre que si se iba o se quedaba. El mismo Casemiro contó la anécdota con Cross escribiéndole a las 4 de la mañana. Lo digo una cosa aquí, interna, que Tony me envió un mensaje 4 de la mañana preguntando si me iba y era verdad que me iba. Estaba enfermo, yo creo que no estaba durmiendo porque estaba enfermo pero ya luego preguntó a mí si me iba. Y luego contesté a él que si no dormía. Oye, si tú no duermes déjame dormir un poquito. Voy para un gran club, voy para el club más grande de Inglaterra, que ahora es pensar en el Manchester, aunque soy de Real Madrid, seguiré siendo hincha del Real Madrid, seguiré celebrando los goles, celebrando los títulos porque este club seguirá ganando los títulos. Sin duda la amistad de los jugadores del medio centro del campo ha sido evidente. Casemiro tuvo palabras de elogio para sus compañeros con los que compartió tantos años y ganó muchos títulos. Así fueron las palabras de Casemiro para Cross y Luka Modric. Y hablando de los dos, de Luka Modric y Toni Kroos, son mis amigos, independiente del jugador que vosotros muchas veces veis solo jugador, ¿no? Pero yo digo mucho más allá de las personas que son, de los amigos que son, de los amigos que me han ayudado. Es verdad que para mí es un poquito fácil, ¿no? Porque jugar con los dos es fácil jugar con los dos. Ahí no tengo tanto trabajo, no tengo tanto trabajo. Los méritos son totalmente de ellos, pero hemos vivido noches maravillosas. Y en su adiós, Casemiro habló de su reencuentro con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. El brasileño expresó su admiración por CR7 y dijo que espera que se quede para volver a jugar juntos. Y no he hablado con Cristiano, pero tengo mucha ilusión de jugar con él, porque él sabe lo que pienso de él, de los jugadores de la historia del fútbol. Y el bicho seguirá siendo un ícono para el fútbol. Y tengo mucha ilusión de trabajar con él. Ojalá que no sé lo que pasa, ojalá, ojalá, ojalá que se quede, porque es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y digo con mucho placer que he vivido muchos años con él aquí. Y tengo mucha ilusión de no solo trabajar con él, pero con muchos compañeros ahí que estoy yendo para el Manchester United. De esta manera, Casemiro se despide del Real Madrid, dejando 18 títulos en su palmarés. Tres ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, cinco Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Una foto llena de historia para Casemiro con sus 18 títulos en el club de sus amores. ¡Suscríbete al canal!